Qué tal amigos, día nublado eh, caluroso, caluroso mal, dicen que iba a ser el día de más calor este, yo la verdad no lo siento tanto, bueno estamos acá en el balcón con las plantas, el último que habíamos visto es que les estuve dando con el arreglador así que el sistema de riego automatizado lo tengo en stand-by, es más, ahora en un ratito voy a cambiar la canilla, voy a ver si la cambio por materiales eléctricos y les quería mostrar esto, miren, hace unos días sacaron unos neumáticos así hechos macetas a la calle y este cactus entre las dos macetas de neumáticos, yo pasaba y lo veía y decía, miren vos, un cactus, no tengo ninguna, no tengo ninguna, yo estaba sacando la basura ¿no? la basura dos bolsas grandotas, una de reciclar y otra de acá de justamente de mi jardín balcón y me acerco y me di cuenta que estaba, estaba suelto, estaba apoyando entre las dos, los dos neumáticos y estaba así hace semanas, hace como dos semanas, tres semanas, pobrecito, y la verdad me dije, la verdad es una lástima dejar una planta así, que se muera, si sin cualquier pedacito de tierra te creces, es más, si quisiera podría llevar ahí al jardín ¿no? pero no entiendo la gente que tira plantas, siempre un lugar para una planta hay y si no la agarrás y la llevas a algún lugar donde haya verde, la ponés más a un cactus que se arregla en cualquier lado, fíjense esto, que increíble ese cuento que se la viene bancando y bueno, y a mí me quedó esta, que es una maceta que tengo que reconstituir, ¿no? acá todo, acá la tengo que reconstituir, acá quedó el caño de riego automático, por el momento lo vamos a sacar, vamos a mandarla acá, vamos a hacer un pozo acá, y vamos, claro, lo que pasa es que como esta maceta está rota ¿no? se pasa que vamos a sacar un poco de tierra, después cualquier cosa la ponemos de nuevo, este, y la verdad que me, no sé, me molestó, acá había puesto unos carosos de pera, para ver si pasaba algo, los voy a dejar ahí, después los voy a pasar a otra planta, porque acá voy a dejar, ¿qué hay acá? un pedacito de plástico, este, acá voy a dejar este cactus, vamos a dejar, bien, vamos a traerlo acá, con cuidado de no pincharnos, es un cactus, ah, pero acá molesta por la manguera, mmm, no sé si acá va a poder ir, no, definitivamente acá no molesta, molesta bastante por la manguera, ahí hay planta, esto está todo lleno de planta, este, acá hay un cactus, miren, ahí hay otro cactus, lo podría poner, si no acá en este rincón, ¿no? lo que pasa es que acá hay una plantita, que no sé si sobrevivió, estaba el adoquín este que era para pisar la manguera, el sistema de riego, a ver esta maceta de qué planta es, ah, esta es del malvón este, lo vamos a sacar acá, increíble, la vida, cómo se abre caminos, miren las raíces, salieron a través de la maceta para agarrar la tierra que está abajo, entonces vamos a sacarlo, vamos a sacar toda esta tierra que tiene esta maceta, la vamos a volcar, ahí, y le vamos a sacar la maceta, vamos a dejarla acá, y le vamos a hacer un lugar, bueno el malvón este, hoy le pusimos tierra, y ahora estamos haciendo otro pozo al lado, ¿para qué? para el cactus, acá no va a molestar, es más, otra plantita bienvenida al ecosistema, ahora le vamos a poner tierra, y bueno, acá está plantado, lo que vemos es que tenemos varias, incluso acá adentro, ven que le sale la, en macetas, y la raíz sale, entonces vamos a sacarle las macetas, miren cómo sale la raíz, es impresionante, creo que esta es la misma, son todas aromáticas, plantas aromáticas, vamos a intentar sacarles la raíz para que tomen mejor los nutrientes de la tierra, ¿no? y acá hay otra más, quedaron acá, hace un montón, y fueron creciendo, uh, esta se enredó toda, entonces lo que podemos hacer es cortarle la maceta y dejarla ahí, bueno, al final, era por este cactus, me puse a hacer varias cosas más que me quedaban, si no, miren adentro el quilombo de la cocina que tengo ahí, bueno, necesito las dos más, ah, impresionante, miren las raíces, cómo habían llenado ya toda la maceta, incluso habían salido por abajo, entonces lo que vamos a hacer es romper la, la tierra, un poco, para que las raíces se puedan, a los costados, ¿no? se puedan acomodar a la tierra, y esta planta que incluso vemos que está bastante seca, con un poco de suerte, vuelva a revivir, a mí me gusta esto de la jardinería, pero cuando ya veo que tengo que intervenir, cómo pasó esto ahora, pero si no me deja, me gusta ver cómo las plantas evolucionan, miren, vean, esto en unos días se pone todo tupido, se los aseguro, después a ver si hay alguna otra maceta, y sí, hay más macetas, miren, hay otra, vamos a hacer lo mismo, este es mi jardín de balcón, bueno, esta, esta sí podría ir ahí, la voy a sacar un segundo por acá, vamos a sacar las macetas estas, a ver si hay alguna otra, romper los terrones de tierra, sacar hojas secas, ten cuidado acá que cada araña, no saben, ya vi araña, araña tamaño, tamaño importante, pero creo que no pican, ya les digo si pican, bien, bueno, creo que no quedó ninguna maceta, ahora tenemos que decir que hacemos con estas tres plantas, bueno, dijimos, vamos a sacar todas las macetas de plástico, me está complicando un poco filmar, porque tengo las manos todas llenas de barro, apretamos así, miren, y luego sale prácticamente sola la planta, miren, ahí está, ahora tenemos que decidir dónde la ponemos, no esta, la ponemos acá, y la otra, creo que es otra, creo que es la misma, pero esta está medio seca, y esta no, por ahí podríamos ponerla, estas dos acá, y esta la dejamos en este agujero que quedó, que era donde estaba, no sé con el cuchillo, lo que vamos a hacer, dónde está el cuchillo acá, excavar un poquito, levantar un poquito la tierra, siempre pasa que se cortan algunas ramitas de alguna planta que está cerca, ¿no?, como esta, la dejamos también enterrada para que, a ver si vuelve a crecer, esta dijimos entonces que va, acá, tenemos que romperle la tierra, y después cuando reguemos, ya se va, ya se va, uff, acá ven, se salió un, que va si esta sobrevive, eh, está como medio secona, y esa va ahí, bueno, vieron todo lo que hicimos a raíz del, de nuestro, este, nuevo, integrante de, 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 de la familia vegetal, acá este cactus, bueno, miren todo lo que hicimos, a raíz de, haber encontrado este cactus, y decidir traerlo, está bueno, la jardinería, me gusta que uno, bueno, el cuchillo no lo dejemos acá, porque por más que sea inoxidable, se arruina, hasta ahora lo vamos a entrar, lavar, la palita de plástico no hay problema, aunque lo ideal sería no dejarla del sol, al intemperie, eh, acá tenía, saben que, dos carozos de, de pera, no, vamos a dejar por ahí, si no, ahora veo que me crece un peral, este, bueno, esto va con los reciclables, qué difícil que se recicle, por eso hay que intentar, no usar estas de, de plástico, lo que pasa es que vienen en estas de plástico primero, o reutilizarlas, déjame dejarlas estas, una la tuve que, que cortar, por esta cinta que me quedan, por ahí las podemos reutilizar para algo esto, entonces, disminuimos mucho, y esto va a orgánico, esto va todo orgánico, bueno, vamos a regar un poquito, miren ustedes que si yo tenía el sistema de riego, tenía que cambiarlo todo de nuevo, porque ahora estoy modificando la ubicación de las plantas, primero, a la nueva integrante, esto es en general, un poquito, ahí, a esta que es, no, a mi me gusta el verde, no hablo del verde dólar, eh, también me gusta, pero, hablo del verde de, de las plantas, miren como, la tierra, cuando le doy con, con agua, como empieza a bajar, y si no, ayudamos un poquito, a esta le teníamos que dar, tampoco quiero mojarla mucho, saben por qué, por el, tema de que no tiene la pared esta maceta, después la voy a, lo voy a solucionar eso, voy a hacerle un tipo de contención, veré que hago. Bueno, aprovechamos para, lavar la ventana, no viene mal, no, para tanto, no, la hago nunca, yo la abroja. Bueno, ya está, dejamos, ahora un poco, esperemos que prenda, yo creo que sí, me dijeron que no le pongan mucha agua, y la verdad le puse un montón, porque son compartimentos separados estos, los de la, los de este macetero, están como, creo que el agua pasa igual, pero, están separados. Bueno, vamos a limpiar el hinchastre que hicimos, y bueno, después van a ver cómo, cómo va esta planta, esperemos que, que prenda, no, y esta también, por supuesto. Así que, gracias por ver el video, vamos a lavar, limpiar un poco todo, y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!